Magdín, vieja barriada sin fin Junto al buceo, siéntate a doble Viejo padrero, barrio suje de ti Casi todavía no es la voz Te falta gozo con amor Perdón Se ha dicho mi hermosa comercial No te falta gozo con amor No te falta gozo con amor No te falta gozo con amor En el plazo se va a dar Taca reclacidad Qué carajo será El tal de pueblo país De que unamos el campo al finido Con el brazo oriental Acurrense feliz Llegaremos al salario El tal de pueblo Y en el Paso molino Volta a recordar Yo me he recordado Que me quiero pasar Hay un domingo que faltó La chiquita y el bar No llegan A nuestros hermanos La chiquita y el bar Las divas primeras Y en ese chiquita y el mar Es un mundo fiel Y el barrio de Peñalol Acuraz a la hermosa que apagó Recuerda un lazo de la tarde finito Corropía el avión, aire puro color Piedras blancas, el tira batido Con el ser, con el ser y el mar Lai, 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 lai Corropía el avión, aire puro color Piedras blancas, el tira batido Con el ser, con el ser, con el ser y el mar Lai, 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 lai De verdad Muy bien